El coordinador zonal del ECO 911, Javier Astudillo, refirió que entre los eventos más relevantes o ocurrido este fin de semana, está la muerte de cuatro ciudadanos. Por accidentes de tránsito, accidentes motociclistas, también hubo un evento de una persona en un accidente vehicular. Aquí en Machala también se situó en Guaquillas, en Santa Rosa, también violencia por parte de enfrentamientos con armas blancas, también hubo un fallecido. Además, otra llamada de alerta a la línea única para emergencias permitió que personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Santa Rosa acudan hasta el sector Virón de la Parroquia Bella María, lugar desde donde se reportó la caída de un ciudadano que se encontraba en una peña. Donde una persona que tuvo una caída de altura de gran magnitud, pues un rescate efectivo que se logró coordinar con el ECO 911, se enviaron los recursos, se retroalimentó la información correcta para poder localizar en este caso a la víctima y hacer la asignación de recursos para que sea trasladado. Y obviamente pues con un trabajo eficiente se pudo estabilizar a la víctima, pues si en este momento está siendo tratado para sus diferentes daños que recibió por la caída. El Servicio Integrado de Seguridad recuerda a deportistas, excursionistas o aficionados emprender travesías con los implementos necesarios y con bajo la debida supervisión o recomendaciones necesarias, a fin de evitar riesgos que pongan en riesgo la vida de una o varias personas.